¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy a hablar de algo bien bueno y en serio con esta persona que está en el teléfono. Él es un batallero. También él es un emcee, un artista. Déjale saber a la gente quién es. Vaya, mi gente. Ya tú sabes, Mr. Vaya, Cheito. Me pueden encontrar en José Luis Cheito Díaz y Cheito 201 en Twitter. Ok, y en Instagram también, ¿verdad? Cheito 201, sí. Right, ok. Cheito, dime cuándo tú empezaste a batallar. Bueno, yo empecé a batallar hace por lo menos así por teléfono. Es que empecé por teléfono, ¿viste? Empecé con el video. Eso no se lo va a quitar a nadie. Empecé con el video hace como... ¿Cuándo fue, Eric? ¿Hace como un año y pico? Ah, sí, hace un año es algo. Hace como un año que empezamos así, cogerlo en serio por batallas por teléfono. O sea, siempre ha hecho lo mío, ¿sabes? En el bloque, así, rapeando y tirándole a los panos míos, que se siente que sea aquello. Pero en serio, en serio, hace un año. Oh, ok. Now, en tu tiempo de tú estar batallando y todo, you know, porque afuera de batallar por teléfono y fuera de batallar en vivo, tú has batallado ya primero que nada, you know, sin cámara, cuando las cámaras no estaban, cuando el YouTube y todo eso. ¿Entiendes? Oh, sí, definitivamente, definitivamente. Chá, sí, hace un año, hace un año, yo llevo escribiendo música desde los 10 años. Y por lo menos para los 15, los 16, siempre era, mira, nos reuníamos todos y ahí tú tirabas algo y yo tiraba algo. ¿Tú sabes cómo era la vieja escuela así? Sí, sí. Era siempre así. Los morenos rapeaban, los morenos rapeaban ahí en la escuela, ahí en el hall y yo, fuck, me toca a mí. Y ahí en español, tata, y ellos, ¿qué carajo tú hablas? Por el amor, por el amor a la música, ya tú sabes. No, seguro. Ok, ya ha pasado un año ya que tú estás, you know, tú has batallado en vivo. Déjale saber a la gente cuántas batallas tú has tenido por teléfono, si sabes, you know, de mente. No, 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 pero el teléfono yo tuve una con el sociota Jace Roble, y en vivo tuve una con Luciano de la Oiga, de Filadelfia, ese es un monstruo también, búsquenlo por ahí, que el tipo está duro, Luciano de la Oiga. O sea, ese fue en mayo 17 creo que del año pasado. Ajá, ajá. Y esta última batalla que tuvimos en febrero 6, Barra Manía, oficiada por Liga Dios Barra, y eso fue un evento, mira, que si ustedes no la han visto a las batallas, búsquenla por YouTube. Y esperen más, que vienen más por salir. No, yeah. Y como te estaba diciendo también, ahora, tú que eres batallero y artista, you know, yo te tengo que dar, you know, mi gorra, me tengo que quitar mi gorra a ti y darte tu respeto, mucho respeto, porque yo sé que tú eres una persona que no te importa de views ni nada de eso, entiende. Congratulations, bro, you know, la batalla esa que pasó entre tú y G-Fama dieron 10,000 views, 10,000 views, y, you know, yo quiero saber, y la gente también, you know, esto cambia a Cheito, o Cheito es la misma persona desde cuando él tenía un view, dos view, tres view, ¿entiende? No, eso, eso para mí sigue, sigue igual, tú me entiendes, eso a mí no me cambia de persona, eso no me hace mejor que nadie, tú me entiendes, eso es apoyo de la gente, eso es que la gente está castigando y están haciendo la cultura crecer, tú me entiendes. Y, ¿sabes? Yo, ahora mismo yo veo esas batallas y yo sé que tengo muchas cosas que tengo que mejorar, y para adelante, van a, mira, van a ver a Cheito por mucho tiempo, y que sigan viniendo, que sigan viniendo las batallas, que sigan viniendo más raperos, yo le apoyo a todo el mundo. Sí, y ahora estás como que más reconocido, ¿entiendes? Porque en dos días, 10,000 views es algo bueno, ¿entiendes? Exacto, exacto, y, y, ¿sabes? Yo no lo hice yo solo, tú me entiendes, eso fue, fuimos yo, fuimos Jifama, que Chacho hizo un excelente trabajo, y, y ustedes, y ustedes, ¿sabes? Liga Dios Barra, tú, Variety, ¿sabes? El equipo, el equipo completo, esto no fue una sola persona. Yeah, man, porque, you know, yo quería hablar contigo, porque, you know, yo como un fan, you know, me, un fanático, yo quería saber de tu parte, ¿entiendes? Como tú te sientes, eso, ¿entiendes? Porque yo te conozco desde el primer día, you know, desde el primer día, you know, que es igual, y yo quiero saber, you know, yo quiero dejarle saber a la gente que están en lo oscuro, que, you know, esta persona, porque los views subieron y la imagen te lo están viendo, que él va a cambiar, ¿entiendes? Y, y eso es una cosa que, you know, los batalleros necesitan hacer, ¿entiendes? Hablar con los fans, you know, con los fans, you know. Ajá, eso es así, eso es así. Los views, los views no hacen a una persona mejor, tú entiendes. Hay, hay, hay mucha, hay mucha gente con videos que tienen miles, miles, miles de views y, ¿sabes? Son regular. Y yo, yo me categorizo así en ese mismo sitio, yo se los dejo a los fanáticos, que ellos decidan, ¿tú me entiendes? Aquí, como, como yo digo, en mis batallas, yo, o sea, yo no gané, yo no perdé, la cultura ganó, ¿tú me entiendes? Mucha gente, para los gustos, los colores, ¿tú me entiendes? No, no, seguro, seguro, mucho respeto a ti, man. Tú sabes, tú sabes que yo te apoyo a ti, tengo mucho cariño, you know, para ti, you know, y para todos los muchachos, you know, los batalleros, you know, saludo a G-Fama, you know, esa batalla está fuerte, man. Y, you know, para los fans, man, you know, quieren saber también, ¿qué tienes nuevo? ¿Algo? ¿Tienes otra batalla? ¿Qué está pasando? ¿Estás trabajando en música? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora mismo no tengo música nueva, pero yo hice un estudio en mi casa, hace como, como dos meses, pero, viste, me estaba preparando para la batalla y todo eso, puse eso al lado, pero, hey, van a escuchar música mía nueva dependiendo en cómo vienen las batallas, porque, viste, no tengo que dedicar mi tiempo a eso, a mí me gusta, si me toca una batalla, el tiempo es para eso. Sí, sí, ¿tienes cualquier batalla nueva que van, que vienen o que tú vas a hacer? Bueno, me han tirado, me han tirado un par de gente estos últimos dos días y no puedo decir nada todavía, pero hasta que se confirme, pero esperen Cheguito, este año esperen a muchas batallitas de Cheguito por ahí. Los fans también quieren saber, ¿cuántas batallas tú vas a tener este año? Bueno, me gustaría, me gustaría tener por lo menos tres, tres o cuatro, tú me entiendes, para, 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 para no cansarle a la gente. Sí, 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 no. Porque muchas batallas, mucha gente coge batallas todos los meses y como que ya apestan, tú me entiendes. Sí, sí. Um, tú ves, tú ves, um, todas, I mean, todas las ligas hispanas, you know, tú ves... Sí, yo, 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 yo apoyo, yo apoyo, yo apoyo todas las ligas, yo apoyo todas las ligas, pero no te voy a mentirar, hace, hace como un mes ya no he visto batallas porque estaba en lo mío. O sea, estoy enfocado en lo mío. No, no, no. Ahora, ahora, como tengo tiempo libre, ahora me siento y apoyo, mira, Spiramex, Velorio, LBL, la Línea Diosbarra, a todo el mundo, a todo el mundo, Línea 16, mira, a todas las ligas hispanas, como tú dices. Y, um, all of them, yeah. Todita, todita. No, seguro. P.C.U., todita. No, no, seguro, porque tú sabes, los fans quieren saber, you know, y yo les quiero dejar saber a los fans también que tú no eres altita y batallaron nada más, tú eres un fanático. ¿Qué, chacho? Yo soy fanático, soy fanático. Me gustan mucho esta gente que están metiendo manos aquí en el East Coast, en el West Coast, en Florida, hay mucho, tenemos mucho gente, mi gente, esto viene para algo. No, seguro, seguro, me saludó a ti, Cheito, me entiendes, ¿tienes saludos? No, mira, un saludo a ti, bro, Adri, mira, gracias, gracias por el apoyo que tú nos has dado, siempre nos has respaldado a todos nosotros, si no fuera por ti, mira, quizá, Cheito, quizá no estuveras aquí, tú me entiendes, porque tú me has dado, tú me has dado mucho apoyo, tú me entiendes, y saludos a todo el mundo, mira, saludos hasta Huácata, ¿viste? Pues, ¿sabes? Yo otra que te hablo con Huácata, saludo con Huácata, bro, yo no tengo odio a nadie, nada es personal, saludo a Máscara, yo güero, yo compa, saludo a Línea 16, a todo el mundo, a todo el mundo, a los poderes, a todo el mundo, y a los fanáticos, y a los fanáticos. No, seguro, seguro, sin los fanáticos, no, no hay nada de esto, ¿entiendes? Exacto, exacto, y no, y mira, lo que decirte, esto es, mira, con cada batalla, todo el mundo está aprendiendo ahora, con cada batalla, uno se va mejorando, y sabes, uno tiene sus defectos, pero tiene que aprender de eso, tú me entiendes, yo no voy a decir que yo soy, mira, yo soy perfecto, ¿no? No, yo tengo mis flaws, y yo los voy a arreglar, ¿me entiendes? Yo, mira, y otra vez, man, congratulations, man, y que, you know, y que siga pa'lante, you know, y que siga subiendo, y que ojalá y que esto, you know, esto abra muchas puertas pa' ti, ¿entiendes? Que tú vayas a batallar en otras ligas, ¿entiendes? Hispana, you know, yo quiero ver eso, ¿entiendes? Gracias, gracias, esa es la idea, esa es la idea. No, seguro, Chaito, ya tú sabes cómo es, muchos saludos a ti, saludos a todas las ligas hispanas, ya tú sabes quién yo soy, música, soy yo, te ve, y nos fuimos.